Oye Argentina. ¿Qué pasa Uruguay? ¿Por qué todo el rato te estás quejando por Inglaterra? Es una historia algo larga, así que déjame usar mi voz de cantante equipe. 16, Francia e Inglaterra llegaron después, gente prepotente la tierra ocupó, pero con reclamos volvió el español, fue del virreinato la gobernación, igual Inglaterra no se resignó. Luego me independizé y me invadieron como tres veces y no recupere las Malvinas. Ok, xd.